A una mujer que tiene un hijo drogadicto. Pues primero que no lo abandone, que no lo eche de su casa, que sufra a la par de él porque él está sufriendo, que si no tiene dinero para curarlo, lo busque, se quede sin nada. Pero con otra cosa que te voy a decir. Oye, el drogadicto no se cura, aunque lo lleve al mejor del mundo, al doctor mejor del mundo, te gaste lo que quiera, si él no quiere. Primero hay que suavizarle los sentidos, hablarle a lo que conduce, a la doble personalidad que eso produce, a matar su salud, sus 20 años, a que se va ahí, que no va a vivir la vida, que no va a gozar de mujeres, que no va a gozar de la música, del aire, del sol, de los pájaros, de las cosas bonitas que tiene la vida. Hablarle, pero estar siempre con él, no abandonarlo. Y meterle, con esa energía que tienen las madres buenas, meterle en sus cinco sentidos para que él mismo te diga, sí mamá, yo me quiero curar. Si él no quiere, todo lo que se haga es en vano. No hay médico que lo cure. ¿Has vivido esa experiencia, Lola? Sí. La he vivido desgraciadamente y afortunadamente porque era una pantera negra, que no vivía, que no dormía, que lo de ahora, de hacienda, eso se queda debajo de la mesa. Yo iba para el manicomio. Una inocentada de un niño que lo tenía todo y quiso saber lo malo. Noble, bueno, porque casi siempre los buenos son los que quieren intentar otras cosas en la vida. Pero yo estaba ahí. Estábamos todos ahí. Pero yo supe con cariño, con amor, sin riña, preguntándole, hablando, dejándolo llorar, todo, hasta que confesar. Sí, mamá, yo no quiero esto. Yo hice una tontería, es una cosa de juventud por probar, pero yo no soy este, ¿me entiendes? Y me lo ha demostrado. Para mí, después de eso... Qué alegría, ¿verdad? Ya no hay nada más grande. Nada más grande. Él ha tenido los pares de narices, como se dice. ¿Qué es lo que tiene que tener la juventud? Darse cuenta que el que la vende no la toma. Mata a la gente, pero él se embolsa el dinero. Que se le meta eso en la cabeza. Y que los 20 años no se vuelven a tener nunca más. Tú tienes las piernas de una chica de 18 años. Pues sí. No solamente las piernas, guapo. Lo que pasa es que son los únicos que se ven. Sí, es verdad. No, no, no me cambio por muchas de 20 años. Y el A es mío, ¿qué? Y lo que yo sé, ¿qué? Y lo buena que yo soy, ¿qué? Y las cosas que me pasan a mí, ¿qué? Esto. ¿Y Hacienda, qué? ¿Y Hacienda, qué? Ay, Dios mío. ¿Cuánto mides? Uno, diez. Y un noventa de cerebro.